¿Existen planetas con forma de toroide y si existen, cómo se forman? Los planetas en forma de toroide no existen. Un planeta en forma de toroide sería esto de aquí. Para comprender que no se forman con esta forma peculiar, tienes que comprender cómo se forman realmente los planetas. Los planetas y los sistemas solares se forman a partir de nubes moleculares densas como la que tienes en la imagen. La idea es que por atracción gravitatoria se van juntando los granos de silicato y material carbonoso que tienes en la imagen, los que tú puedes ver, para formar cuerpos más grandes. Y a partir de estos cuerpos más grandes iremos juntando las distintas piezas. Para que este trozo se juntase con este en forma de donut, su centro de masas estaría aquí. De tal manera que al juntarse los dos, el centro de masas del conjunto queda en su centro. El problema es que cuando traemos un nuevo planetesimal, irá dirigido hacia su centro de masas, es decir, hacia aquí. Y así con todas las partes de los nuevos planetesimales hasta que se forme un nuevo planeta. Que tienen todos forma esférica debido a que se forman por la atracción gravitacional. Y así con todas las partes de masas, es decir, hacia aquí.